Buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez de nueva cuenta nos centraremos en el campeón universal del momento, Kevin Owens. La verdad es que Kevin ha dado y seguirá dando de que hablar, y eso que apenas lleva una semana como campeón. Pues bueno, hace unas horas unos pocos foros en inglés hicieron una filtración de historias bastante importante para Kevin Owens y su victoria del lunes. Pues bueno, tal como lo leíste en el título, Kevin Owens parece no estaba enterado de lo que sucedería en el round de su victoria. Según estas filtraciones, el plan original era fumarnos el 4 reinado mundial de fumoncito Reigns, y ese resultado lo tenía sabido en camerinos toda la gente. De forma aprente, la lucha quedaría con Cass como primer eliminado, siguiendo Owens, y finalmente Rollins cayendo a la merced de Reigns. Sin embargo, los planes cambiaron de últimas, siendo únicamente informados del cambio Roman, Rollins, Triple H y Vince McMahon, de quienes se supone, provino el cambio. De hecho, todo el roster incluso el nuevo ganador, no tenían idea de la dichosa traición. Aparentemente, Triple H había pensado en estos modos de cambio sin informar, a fin que las reacciones y emociones de la gente, e incluso de los participantes de la lucha, fueran únicas y genuinas. De este modo, Triple H habría buscado esto para generar que Kevin diera una reacción única a la gente, ya que se trataría de una confusión real, en la que Kevin se viera sorprendido por algo que no estaba en el libreto que a él le dieron, y que su reacción al ganar fuera totalmente incrédula como se buscaba. De forma curiosa, se dice que la lucha de Randy Orton y Brock Lesnar tuvo un cambio del mismo modo, donde solo los participantes de la misma y los dos jefes grandes sabían que la masacre de Lesnar a Randy ocurriría, y dejando así un final polémico y diferente que diera de qué hablar, dando así paso a la que conocemos ahora, como la era de la realidad, es decir, que hasta los mismos luchadores se sorprenden de lo que puede pasar. Recordemos pues, que Chris Jericho se peleó con Lesnar creyendo que este accionar contra Orton se había salido de los libretos escritos. Al parecer este método de los planes con fondo falso serán el pan nuestro de los momentos importantes de esta nueva era. No sé qué tanto me gusta, pero de momento siento que están bien, a ver si no se vuelve predecible igual que antes, ya que por lo menos, estas dos decisiones tomadas bajo estos dichosos cambios secretos, han dado muy bien de que hablar y han apuntado mejor las cosas para WWE en estos días. Pues bueno, yo te invito a que me cuentes lo que opinas de esta información, además si te gusta eso de los cambios radicales en secreto. También puedes puntuar el video y suscribirte al canal para mucho más. De momento es todo, soy Austin Rivera, hasta la otra. Hey, espero que el video te haya gustado. Si quieres ser un verdadero conocedor de la lucha, es simple, solo tienes que hacer click, aquí. Si lo que deseas es seguir a este hombre en las redes sociales solo da click, acá. Y si de verdad te gustó este video y quieres ver otros similares, solo pica click, acá. Si te gustó este video y ahora pica. ¡Gracias!